¿Qué pasó, opos y guapas? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien en este día. El presidente Nayib Bukele pondrá toque de queda. Bueno, mi gente, hace tan solo unas horas se está difundiendo un rumor en las redes sociales en donde supuestamente el presidente Nayib Bukele ha dicho que va a poner toque de queda. Hasta el momento esta información es incierta, mi gente. Si es verdad que puso una serie de tweets en donde dice que las personas que estén en la playa se vayan para su casa. Ahora a las ocho y media de la noche va a haber cadena nacional. Ahí es donde el presidente Nayib Bukele va a aclarar todo esto. Si es verdad que puso una serie de tweets en donde decía que las personas que no vivieran en las costas y que estuvieran en la playa se fueran para su casa. Porque va a poner nuevas medidas de cuarentena aquí en el país. Ya hablando en serio, mi gente, me imagino que el presidente Nayib Bukele ahora a las ocho y media de la noche va a decir que dejen de ir a la playa y que se queden en sus casas. Porque hablándole en serio, ¿qué le pasa a la gente? Estamos en cuarentena, no en vacaciones. Y hay montones de gente ahorita en la playa. Por eso es que quizás el presidente Nayib Bukele va a tomar nuevas medidas. No va a hacer un toque de queda quizás, pero más o menos va a ir por esas ramas. Más o menos se va a tratar de eso. Tal vez prohíba la entrada a la playa, lo cual yo siento que es una muy, pero que muy buena idea. O tal vez simple y sencillamente va a poner multas a todas las personas que andan en la playa o que se reúna más de, ¿qué? Unas 20 personas o algo así. Porque usualmente cuando van a la playa son de 10 a 20 personas, más o menos ahí. Sea lo que sea que traiga el presidente de mi gente, créeme que rápidamente aquí en este canal te voy a notificar y te voy a traer la noticia. Aquí rápidamente. Por eso te pido que te suscribes y actives la campanita. Y si querés más rápido a las noticias, te pido que me sigas en Instagram. Ahí al momento subo las noticias. Ahí en el primer comentario te voy a dejar un enlace donde le puedes dar y seguirme. Y bueno, dime tú qué opinas. Déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión.